¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Buenos días! Buenas tardes o buenas noches. Si eres uno de los primeros, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado estos días? Yo bastante enjetreada de un lado a otro. Este vlog va a empezar muy extrañísimo. Y es que he estado hablando pedacitos, pedacitos de las actividades que he estado teniendo día a día de mi vida. Espero que les guste este video y que se queden hasta el final. Por cierto, si ustedes quieren saludos, lo único que tienen que hacer es escribir su nombre en el último video que ustedes ven en este canal. En el último. No en cualquier video, en el último, para que así yo sepa de dónde saco su nombre. Y al lado de saludos, vamos a mandarle unos saluditos. Un besotote gigante para ti, Anjolette. Y otro saludito para Esmeralda Z. Bueno chicos, estoy sin más. Empezamos entonces con este video vlog. Vamos a empezar el video con una sesión fotográfica de una promoción de secundaria que ya está acabando el colegio. Y pues bueno, ellos no saben que les estoy grabando para un vlog. Así que... Y bueno, les enseño algunas de las fotos que tomé, ok. Son las 10 y 30 de la noche. Miren, miren, el salón está vacío. Estamos cansadas. Hace poquito hemos terminado de tomar fotos a los chicos. Así que nada, ahora ya nos vamos aquí. ¡Chau! Por fin se cayó la señorita. Así que estamos buscando un regalo para un amigo secreto. Pero es un regalo sumamente simbólico. Muy pequeñito. No sé qué le voy a regalar. Miren estos. Ay, porque otra vez se puso a hablar la chica. A ver, enseña. Miren. Ah, sí está bonito. O podría ser así, un tomatodo así. Que le regale. Eh, eh, eh. Que tenga algo con que jugar y tomar. No, nos vamos para el mercadito de aquí. Necesito comprar así, estos adornos navideños para decorar mi trabajo. ¡Miren qué bonito es este árbol navideño! Me falté un poco grabar cuando estoy caminando. Puedo subir acá en las escaleras eléctricas. Pero me tengo que ir a la iglesia. Y se me está haciendo tarde. Demasiada gente y mucha huella. Adivinen con quién estoy. Y hemos llegado por fin a la iglesia. Y hoy en día nos van a estar acompañando. Yo llegué hace rato. Ella sí, yo no, yo recién. Y nos van a estar acompañando en algunas actividades que vamos a estar haciendo el día de hoy. Para los que no conocen, el nombre de mi supervisión es Petra. ¡Hola chicos! ¡Esta gente! ¡Miren, pero qué rico! Y miren, así es nutricionista. Es cierto, confirmenos que una tajada de pan equivalen a seis panes. ¿A ocho? De ponidos a ocho. O sea, nos hace sentir peor también. ¡Ah! 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 Esta seriedad. Nadie sabe a quién me va a tocar la otra venida. Entonces voy a pedirle a Sally, que por favor, estén pasando a cada uno, les dé un postelito. Nuestra modelo, respeta, por favor. Sally, la mano. La modelo. Ok. Vamos a empezar con el sueneo de regalos. Hoy día, no te vas con la mano vacía. Hoy día te llevas a Sally. Aunque sea el balentón, aunque sean las gracias, hoy día te vas probando. Ya me toca, ya me toca. Si me toca su nombre, me toca. A ver, vamos a ver quién me tocó. Vamos a ver quién me tocó. Mi amigo secreto. A ver, por acá, por acá, por acá, por acá. Empecemos. A ver. ¿Con quién empezamos? A ver, por aquí, por aquí. A ver, a quién llamamos, llamamos y llamamos. Vamos a llamar a Bexy. Ay, a ver. Muy bien, Bexy. A ver, a ver. Primero, preséntate. Cuéntanos algo de quién, o sea, algún joven, algo que te gusta hacer. Y después nos vas a decir quién te va a regalar. ¿Sí? ¿Sí? Creo que todos todos los conocen ya, Bexy. ¿Como yo? Pinero. Bueno, sí, amiga. Ya dije amiga. No, secreta esa amiga. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es su nombre? ¿Quién es? 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 Estoy grabando, ¿eh? Antigua voy a hacer un zoom si sigues saliendo. ¿Cuál es la dieta para el día de mañana, amigo? ¡Alto de todo! ¡Ah, ya! No, las trabajadoras. Sí, eso. ¡Está rico y chichichí! Yo creo que son chocolates. Apuesta, ¿tú qué apuestas? ¿Que son chocolates? ¡Ah, no te digo chocolates! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sí que me muero, me muero, me muero, me muero de sueño y me muero de cansancio. ¡Ay, no sé qué voy a hacer porque quiero dormir! Pero mi casa está hecho todo un desastre y quiero terminar. Bueno, ya está casi avanzado todo lo que he editado. Así que, si van a ver este video, tiene a pocas horas de haber terminado de grabar esta parte. Y nada, espero que les haya gustado mucho este video. Tengo que terminar también de decorar mi casa. Miren, les voy a enseñar un poquitito mi casa, cómo está lo decorado que avancé. Pero no es así algo guau, porque me falta todavía aún más. Ya les dije el otro día. Yo no termino de adornar mi casa porque no estoy todo el día en mi casa. Bueno, entonces les voy a enseñar cómo quedó lo poquito que seguía avanzando de mi decoración. Disculpen, mi casa está todo, todo, todo en desordenada porque aún me falta limpiar. Volví a poner esta partecita de aquí y solamente puse un lazo ahí. Me faltan poner pelotitas, bolitas y todas esas cositas que se adornan. Pero tengo que comprarme unos clips porque quiero colgarlo con clips. Por aquí también está... Miren la hora que... Y miren, la estrella al final se volvió a caer del árbol. Bueno, el árbol aún está aquí. Chicos, espero que les haya gustado bastante este vlog. Creo que por hoy esto queda aquí. Vamos a seguir grabando más videovlogs por estos días. Y pues, vamos a ver qué es lo que pasa. Les mando un beso toto de gigante a todos ustedes. Y nos estamos viendo en un siguiente piteo. ¡Bye! ¡Gracias!